Y me voy, aun estando enamorado Es un adiós Porque nos hacemos daño Desgastamos este amor después de tantas peleas Quisimos salvarlo pero nada jala mea Seremos dos, no solo yo Todo lo que hago te parece mal Y aunque te di todo no te basta ya Di que quieres de mi si ya todo te di Y aquí te seguiré amando Y aunque este dios me esté quemando Es lo mejor, es lo mejor Y me voy, aun estando enamorado Es un adiós Porque nos hacemos daño Enseñaré todo tu cuerpo, todos esos besos Cada una de las caricias y por eso rezo Para que Dios cuide tu camino por completo Y olvides lo que tuvimos sin sufrimiento Solo queda agradecerte por los buenos momentos Y que nunca dudes que te amo y lo lamento Pero ese amor me lleva a irme muy lejos Porque solo destruimos los bellos de los recuerdos Aquí te seguiré amando Y aunque este dios me esté quemando Es lo mejor, es lo mejor Y me voy, aun estando enamorado Es un adiós Porque nos hacemos daño Y me voy, aun estando enamorado Es un adiós Porque nos hacemos daño Oh 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 Oh, 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 oh